Música Lo mencionábamos una y otra vez, la gran fiesta de todos los potosinos se acerca, está próxima la festividad de Chutillos Es importante también mencionar el plan operativo que se ha presentado para esta gestión una sinergia de varias instituciones para luchar contra el crimen y precautelar la seguridad en la ciudadanía Es por eso que en esta ocasión nos acompaña el mayor Limber Choque, el es el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Muy buenos días mayor Buenos días, gracias por la entrevista e informar a la población potosina que prácticamente ya estamos en la recta final en la fase operacional de lo que es la fiesta de Chutillos 2019 prácticamente estamos a días de realizar este operativo gigante en realidad porque no solamente la policía es quien hace el trabajo, sino ahora ya desde el año pasado hemos funcionado un equipo multidisciplinario interinstitucional donde nos ayuda a dar un mejor servicio a la población potosina que el día viernes y sábado requiera en este caso de la atención en este caso de la policía, defensoría, ministerio público vamos a estar con bomberos, paramédicos, personal médico de la alcaldía entonces ya hemos tenido en realidad más de 15 reuniones antes de este evento donde hemos ido viendo todos los aspectos para que no tengamos ningún problema el día viernes y sábado de Chutillos Repasemos los puntos más importantes y en los cuales se enfocan en este plan Bien, primero vamos a tener desplegados 1.200 efectivos solamente en ruta ¿Hacemos una comparación con la gestión anterior? Bueno, hemos aumentado 200 efectivos cada año vamos aumentando esto porque también crece el talento humano dentro de la institución entonces el día viernes y sábado tenemos esta cantidad pero no estamos descuidando lo que va a ser el patrullaje en toda la ciudad de Potosí hemos hecho una división en cuadrantes vamos a tener 6 cuadrantes en los diferentes distritos donde sale patrulla, 110 va a aumentar el número de vehículos las motocicletas de la PAC y también los patrulleros de tránsito van a aumentar para que las personas que no van a esta festividad entre viernes y sábado también tengan la seguridad en sus domicilios Vecino, vecina, usted tiene alguna preocupación o duda en casa estamos hablando con el mayor Limbar Choque él es el jefe de la fuerza especial el director de la fuerza especial de lucha contra el crimen así que si usted tiene una inquietud en casa déjenosla saber a través de nuestras redes sociales Red 1 Sur para transmitir la pregunta cuestionante al mayor importantes recomendaciones que no pueden faltar año tras año para todas las personas que van a asistir a Chutillos y aquellas que van a dejar la casa sola bien, para las personas primero que van a estar en toda la en el recorrido, en la festividad ya también hemos previsto con funcionarios de la FELCC y Defensorías a colocar las manillas de seguridad a todos los menores de edad esto el año pasado nos ha permitido recuperar de manera inmediata algunos menores de edad que prácticamente se han extraviado en el recorrido pero por qué, esto es descuido de los padres de familia ya en algunos casos el consumo de los padres de familia en exceso y han hecho que sus menores se extravíen del lugar pero con estas manillas hemos logrado inmediatamente dar con el paradero y nuevamente devolver en este caso al seno familiar la recomendación es no estar con menores de edad hasta altas horas de la noche tampoco consumir bebidas alcohólicas si están con menores de edad porque Defensorías prácticamente va a intervenir y va a quitar en este caso al menor para colocar en buen secaudo ya con las personas que en este caso dejan sola la casa por ir a la festividad de Chutillos igual hay que tomar las previsiones por lo menos una o dos personas deben quedarse en casa tal vez como nosotros hacemos los relevos correspondientes por lo menos alguien tendría que estar en horarios determinados ¿por qué? porque de esta manera cuidamos nuestro patrimonio, nuestra casa y no dejamos que estos estén solos porque lastimosamente gente que se dedica al robo lo que hace es esperar la oportunidad de ver que la casa esté vacía y poder ingresar a estos pero ya, tengo una pregunta mayor adelante de la ciudadanía ¿en qué horarios trabajará la policía? bueno, si estamos hablando de la festividad de Chutillos vamos a empezar a las 7 de la mañana con la instalación del servicio este servicio lo hemos dividido en tres turnos vamos a tener uno hasta las 3 de la tarde hacemos unos de levo de 3 hasta las 11 de la noche y tenemos ahora un tercer turno que el año pasado nos ha ayudado bastante que es el turno que hace el vacío de todo lo que es la avenida Tincuy Ilustres y especialmente la Sevilla básicamente de principio a final sí, ¿para qué? este vacío nos ayuda a prácticamente a hacer que todas las personas que se quedaban antes en graderías a consumir bebidas alcohólicas hasta el amanecer estas ya no estén perfecto, hagamos una pausa mayor gracias, señor gracias, señor gracias, señor